En fin, son determinaciones que se tienen que tomar en función de lo que determine la autoridad electoral, que es la que tiene este grave caso en su mano, para determinar a su vez qué puede hacer el PRI y sus partidos coaligados. Yo creo que en unas horas, si no es que menos, en unos minutos pueden ser que se vayan alumbrando ya las decisiones de la autoridad electoral y con ella la del propio partido y sus coaligados. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias, Julio, a ti por llamarnos y tú, como siempre. Hasta pronto. Muchas gracias, diputado Carlos Flores. Vamos ahora a Los Pinos, donde hace unos minutos el presidente Calderón dio un mensaje por el asesinato de Rodolfo Torre. Allí está Gerardo Martínez. Adelante, Gerardo. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Saludamos a todo el auditorio. Pues así es, al filo de las 14 horas con 40 minutos, el presidente Felipe Calderón en un mensaje dirigido a la nación, pues condenó el asesinato del candidato del PRI, Partido Verde, Ecologista y Convergencia, a la gobernatura de Sudipas, Rodolfo Torre Cantú. En compañía de los titulares de la FEDENA, de Marín, de la Procuraduría General de la República, de Seguridad Pública Federal y de Gobernación, el señor ambasario dijo que estos crímenes llenan de indignación no solo al gobierno mexicano, sino también a todo el pueblo de México. Calderón Hinojosa prometió que el gobierno mexicano trabajará muy de cerca con el gobierno de Tamaulipas para esclarecer este crimen, buscar sin descanso a los culpables. El presidente Felipe Calderón hizo un llamado a los gobernadores, legisladores y a toda la clase política a unirse y defender las instituciones más allá de colores partidistas. Vamos a escuchar, Julio, lo que dijo hace unos minutos aquí en la Residencia Oficial de Los Pinos el presidente Felipe Calderón. Hoy me dirijo a ustedes y a todos los mexicanos para expresar mi más enérgica condena, la del gobierno federal y la de toda la sociedad mexicana por el cobarde asesinato de Rodolfo Torrecantú, candidato de la coalición Todo Tamaulipas, conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza, a la gubernatura del estado de Tamaulipas, así como de varias personas que lo acompañaban. Trabajaremos sin descanso con las autoridades estatales de Tamaulipas para encontrar a los culpables y llevarlos a la justicia. La lucha por la seguridad, la justicia y en contra del crimen debe ser una lucha que esté por encima de partidos y diferencias políticas. Es una lucha de todos, porque es de todos el interés de que no se apodere de nuestra sociedad y de nuestras instituciones intereses tan aviesos. Sucesos, como el que hoy lamentamos profundamente, son un recordatorio de que enfrentamos un enemigo común y de que no podemos cejar en la lucha contra él. El gobierno federal, por mi conducto, refrenda su compromiso de actuar con firmeza, precisamente para preservar la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de las instituciones. Debemos unir esfuerzos, muy por encima de intereses políticos o partidistas. En el caso concreto, trabajaremos en plena coordinación con el gobierno del estado de Tamaulipas para el esclarecimiento de estos hechos y en total apoyo a lo que decidan tanto las autoridades electorales de esa entidad como el Partido Revolucionario Institucional y los demás partidos que postulaban precisamente a este candidato. El gobierno federal está absolutamente decidido a seguir combatiendo sin tregua a la criminalidad hasta conseguir ese México de seguridad, de justicia y de paz al que todos aspiramos. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos parte de lo que dijo el primer mandatario y debo añadir que junto con el Gabinete de Seguridad del presidente Felipe Calderón, pues ha dicho que ha analizado pues estos lamentables hechos y ya ha asignado las tareas que corresponden a cada una de las dependencias para fortalecer precisamente las investigaciones en curso que llevan las autoridades y por supuesto dijo contribuir con las autoridades de Tamaulipas en el tema del proceso electoral y de la seguridad, dice que esto implica. Finalmente señaló que no podemos ni debemos permitir que el crimen pretenda imponer su voluntad y sus reglas perversas como ahora pretende el hijo intervenir en las decisiones de los ciudadanos y en los procesos electorales. Julio, la información que tenemos desde la Residencia Oficial de los Quintos. Gerardo, gracias por tu reporte. Claro que sí, buenas tardes. Gracias. El PRD se unió al repudio por el asesinato del candidato priista al gobierno de Tamaulipas. Por lo pronto, nuestro candidato a gobernador por Tamaulipas, Julio Almanza, ha suspendido los actos de campaña, entre ellos varios cierres de campaña en distritos y en municipios, actos que estaban programados para realizarse el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!